Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues bueno, me van a estar acompañando el día de hoy, aunque me levanté un poquito tarde, pero vamos a ir a Calls. Quiero ver unas cosas y también voy a ir a Walmart para checar unas cosas de la casa. Salí a dejar a mi esposo a su trabajo y pues hoy no hubo maquillaje ya que pues amaneció bien frío, ando con alergia y me siento así como que un poquito mal, pero pues aquí voy a andar. Quise acompañarles para que ustedes dieran un poco de lo que hago, no tanto en el día a día porque esto solo lo hago cuando voy a salir o cuando voy a hacer algún mandado o comprar unas cosas. Así que pues solamente es lo que hago, así que pues me van a estar acompañando en este día. Espero que se pueda ver ahí, pues se acomode la cámara, aunque la calidad no es muy buena la del celular, pero pues bueno, no puedo hacer nada más. Es lo único que tengo a la mano, así que pues no voy a estar mirando así hacia ustedes y no voy a estar mirando acá porque estoy manejando. Así que pues bueno, voy a manejar y pues vamos a ir platicando una vez que voy manejando. Casi nunca manejo chicas, todo el tiempo el que maneja siempre o cuando estamos aquí es mi esposo y yo solo manejo cuando él no está y eso solamente en caso de una necesidad. Yo sé que no es bueno porque a mí me ayuda mucho más que nada a agarrar más habilidad para esto de la manejada, pero pues a mi esposo casi no le gusta que yo maneje. Yo sé que hace mal porque a mí me gustaría como que tener más experiencia en esto del manejo, sobre todo aquí que es muy diferente manejar allá en lo que es nuestro país, pero pues no puedo hacer nada chicas. Al casi no le gusta que maneje, pero bueno, ahorita me voy a escapar a la tienda ya que él está en el trabajo y pues les voy a poder enseñar aquí el lugar donde ando. Les cuento que ando sola porque ya no tengo compañero de, ahora sí que de compañero de shopping que era mi hijo chicas porque este mi hijo se, mi hijo ya no está conmigo. El no terminó la escuela, le faltó este año y él estaba estudiando según, pero pues tenía su novia, su novia se graduó el año pasado y a él le tocaba graduarse este año, pero no se esperó chicas y pues decidió él irse con la novia a vivir, a una relación juntos. Es muy difícil para una madre aceptar ese tipo de cosas. Lo único que deseo chicas es que a él le vaya muy bien, que realmente no se haya equivocado en la decisión que tomó. O como quiera, si se equivocó, él siempre va a tener mi apoyo todo el tiempo. Yo soy su madre, lo amo, lo quiero a cada uno de mis hijos. ¿Qué madre va a desearle mal a su hijo? Pues yo pienso que nadie, en verdad, todas amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Y pues no era lo que yo deseaba, pero eso fue lo que él deseó, entonces tengo que respetar su decisión y solo desearle que le vaya muy bien. Y pues más adelante chicas, a ver qué pasa. Y pues sí chicas, como les decía, espero que todo le salga bien, que todo le vaya bien. Y pues bueno, estoy buscando una tienda, ya ando perdida, pero voy a poner mi navegador chicas, así que las veo en un ratito. Y pues aquí vamos a la tienda, esperemos que esté la palota que quiero, porque si no me va a dar algo. Y si no pues también vemos otras cosas, también quiero ir a Walmart para ver si encuentro otras cosas que tengo para la casa, sobre todo para la organización de la cocina. Vamos a ver, si no nos dicen algo por grabar aquí adentro, si nos dicen algo, pues ya ni modo. Vamos a hablar de belleza. Ay, miren qué lindos accesorios, preciosos, miren estos ojos, bellísimos. Pero bueno, venimos con accesorios, venimos al área de belleza. Uy, hay tantas cosas tan bellas. Vamos a ver aquí. Oh my god, miren los perfumes, chicas. Yo desde hace tiempo tenía ganas de este, pero ya no lo agarré. Y mira, ya salieron cuatro. Wow, ya son muchos. Ay, esperemos que esté la paleta que quiero. Aquí son cosas de cargo, Cosmetics, que esas no quiero. Oh, acá miren qué hay. Está Benefit. Quiero esta. Esta. Que esa ya la había visto. Déjeme ver cuál está mejor. Esta se ve bonita, pero trae los colores comunes. ¿Cómo ven esta? Ay, no sé. Quiero los dos. Miren todo eso tan becho. Este también se ve bonito. Pero el Hot Mama. Ay, solo queda uno de Hot Mama. Vama Mama también es algo que está muy bonito. De este lado hay algo que, una marca que no conoce. Se llama Pulse. Pero no sé. No sé cuál es. Oh, miren, aquí está la de Loras. Pero dudo mucho que esté la paleta que quiero. Miren, aquí estaba. Agotadas. O no sé si sea esta. No sé, chicos. No recuerdo si ya tengo esta. No me acuerdo. Pero miren los colores tan lindos. Y también aquí está la de paleta. La de labiales. Pero son lip gloss. Y a mí no me gustan los lip gloss. No me gustan los lip gloss. Lip gloss. Ros gold. Esta también está muy mencionada. Déjenme mostrarles. Y no me convence, chicas. Y acá están. Lo que son de uñas. Pues eso creo que es todo lo de maquillaje. Esa es una también que les digo que no conozco. Ah, por aquí está lo de las brochas de Real Techniques. Vamos a ver qué tiene algo. ¿Qué es esto? Esta es una bronce. No, esa no. Porque de esa ya tengo dos. Y voy a esperarme. Vamos a ver qué más vemos por acá. Más que nada, por eso venía yo. Y vamos a ver algo de la casa. Ah, acá también hay más productos de cargo. Pero realmente esta marca no sé cuál es. Vamos a ver ropa, chicas. O jackets. Bueno, más que nada, brusas. Pero me voy a dar una vuelta aquí por la tienda. Hasta ahorita no me he dicho nada por la barra, pero está en medio nada. Vamos a ver esto. Estos son como perfumes. Vamos a ver. Vamos a seguir en la de la ropa. No voy a dar la vuelta aquí por aquí. Ya me sorprendí de mi cliente. Así que... Vamos a ver lo de... Ay, como me encanta ver esto de la de la de casa. De hogar. Por lo que estoy viendo, ya pusieron las decoraciones de Navidad. Miren estas qué bonitas. Estas me gustan mucho. Pero eso es como para centro de mesa. Oh, miren este. Pero está muy corto y mi mesa es así larga, cuadrada. Entonces le quedaría una súper larga. Oh, miren esta. Está bonita. Ya pusieron todo lo de Navidad. Wow. Imagínense. Ya la Navidad está a la vuelta de la esquina. Y ahorita la... Lo de... Lo de otoño va quedando fuera. Ay, miren esta. Ay, esta se ve hermosa. Así típico como lo que usamos en México. Es así. También está el área de toallas y de baño. Todo lo de primavera está de oferta. Chicas, aquí está el área de que le harán. Miren qué lindo. Mira el 60 al 70%. Este se ve bonito. Pero es twin. Casi todo es twin. Y la mía no es twin. Chicas. Miren esto. Ay, pero siempre se está carito. A 7,49. Está carito. Los aganejadores están muy bien. Bueno, el área de colchas. Quiero un juego de sábana. Ay. Pero algo así. No sé cómo explicarles. El color. Que tenga dorado. Ay, me han de atorando en todos lados. También ocupo unos cojines. Pero hasta ahorita no he encontrado unos cojines que me gusten. Ay, déjenme ver estos. Miren qué lindo. Pero a mi cama le quedan así como en dorado. Este no. Como que no le va muy bien. Este tiene plata, pero no. Un poco. Está muy bonito este, pero no le queda. Ay. Oh, miren aquí hay otro. Pero igual es así. Este es el área de Clearan, chicas. Miren, está bien estos cojines. Están bien, bien bonitos. Me gustó este. Pero solamente está ese. Por el momento no quiero comprar tantas cosas. Porque todavía no sé cómo va a quedar mi casa. Miren esta. Miren esta. Ay, pero está manchada. Bueno, que se lava un poquito. Está a 10 dólares. Pero solamente es la única. Se ve muy bonita. Vamos a ver. Miren acá. Quiero unas doratas. Para ver si las encuentro. Miren, aquí también ya pusieron todo esto. Miren estas. Qué linda. Miren, acá hay otras. Oh, en rojo. Se verían bien padres, ¿no? Pero ahí está marcado al 50%. Oh. Miren las de Navidad. Wow. Están bien chulas. Ay, miren estas. Qué lindas. Miren estas. Miren esta. Qué bella. Pero, ¿cuánto costará esta? 35, wow. Miren aquellas tan bonitas. Pero necesitaría algo más así como. Tipo de esos. O doradas. Pero no veo doradas. Son todas las que hay. Miren estas. Miren estas, tal vez. Esta no creo que le quede. Miren, ya está todo lo de Navidad. Y todo está de vuelta. Miren. Y todo está. Miren. 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 Gracias por ver el video. Y chicas ya salí de Kohl's y pues bueno ya saben ustedes que uno manejando no puede andar maniobrando bien con el video. Ahorita vine a Walmart que voy a comprar unas cajas como de plástico que necesito para guardar unas cosas. Y también unos refractarios que ocupo para también la cocina. Entonces voy a ir a la tienda. No sé si les puedo grabar aquí pero si les puedo grabar pues ya saben para que me acompañen. Casi no me gusta venir a Walmart chicas pero pues ni modo. Necesito unas cosas de aquí. Y pues este es el Walmart más grande aunque no lo crean ando lejos de mi casa. Y ya andamos aquí. Voy a ir al área. Creo que es de plástico. Ay mira las pijamitas. Esas casi me gustan porque dan toque chicas. Eso es lo que no me gusta. Vamos a meternos por acá. Este Walmart lo que tienes es que está grandísimo por eso. Vengo acá porque siempre encuentro las cosas. Y en el otro Walmart que tengo más cerca me queda. Ah en el otro Walmart que tengo más cerca no hay nada. Miren las botas. Ya las sacaron. Ya las sacaron unas. Miren aquí a esta área de telas. La otra vez estaba buscando una tela para hacer unos cojines. Pero no la encontré. Dudo mucho que la vayan a encontrar aquí. Es una tela más o menos así como esta. Pero pues esto se ve bien para hacer los cojines. Pero necesito así como más dorado. Pero creo que es toda la tela que... Miren esta chicas hasta para hacer los manteles. Esta tela. Para hacer los manteles o las cortinas. Wow. Se han de ver bien padres estas. Pero no hay la que busco. La quiero con más brillos. Pero si más adelante no encuentro esta. Creo que va a ser perfecta para mis cojines. Porque es la que le va más a mi... A mi decoración. El color dorado. Estamos en la mejor área que nos gusta. Vamos a ver. He querido probar este corrector. Pero no sé qué tal. ¿Alguna de ustedes lo ha usado? Según he visto reseñas. Algunos dicen que es bueno. Otros que no. Quiero probar este. Y pues el favorito es este. El favorito es este. Pero ese... Ah, me falta un poquito para terminarmelo para después. Ay, me quiero llevar este para probarlo. Este he escuchado también en algunas reseñas que sí. Supuestamente te deja las pestañas así. Pero lo que yo quiero saber es... Si las deja levantadas. Porque yo las tengo hacia abajo. Y voy a estar buscando unas toallitas desmaquillantes que ocupo. Por aquí estoy viendo maquillaje de la línea de Elf. Ah, pero no he visto. Voy a buscar a ver si encuentro. No, no he visto. No, no he visto. Sí, pero ya no he visto. Música Y aquí en esta área están chicas, miren, ay perdón por mi mano, son estos que quería así porque ya tengo un juego de esos y quería otros, así que aquí los encontré y por fin. Chicas, ya casi no tengo pilas, así que si me corto este video les voy a seguir ya que llegue allá en mi casa. Música 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 Música